Hola, le doy la bienvenida a todos los que se han podido conectar a este nuevo webinar en donde vamos a adentrarnos al mundo de lo que es el análisis de Power BI. Vamos a dar la bienvenida también a nuestra especialista Nathalie Bravo, que es analista de datos, que nos va a apoyar en este webinar para finalmente adentrarnos en este mundo del análisis de Power BI. Así que le doy la bienvenida a mi colega. Bueno, dentro de los temas que tenemos para hoy, como agenda, tenemos los temas como qué es Power BI, que nos estamos viendo en pantalla. Vamos a conocer los productos principales, también cuáles son los tipos de licenciamiento. Y bueno, vamos a ver en acción a Power BI, ahí con unos ejemplos, cierto, que nos va a permitir mostrar Nathalie. Así que, mientras que estamos en este webinar, les recuerdo que tenemos, cierto, la opción para poder ir enviando sus preguntas a través del chat. Nosotros al finalizar, cierto, la presentación, vamos a ir revisando todas sus consultas correspondientes al aplicativo. Así que no duden en poder enviar estas consultas a través del chat. Y bueno, principalmente, darle los buenos días a todos, cierto, y gracias por su participación. Esto también está siendo grabado, cierto, para que después también ustedes puedan tener acceso y revisar, cierto, todos los temas que hemos visto en este webinar. Bien, si podemos avanzar ahí, Nathalie, con la PBT. PBT. Super. Primero, antes de darle el pase a mi colega, primero quiero darles una introducción, cierto, que es lo que es Power BI. Bien, como vemos, esta aplicación que viene dentro de la suite 365 es una herramienta de inteligencia empresarial. Es un software, cierto, que nos va a permitir organizar, visualizar, comparar y analizar los datos procedentes de distintas fuentes. Y, por ejemplo, en la presentación, ustedes, como ven, nos aparecen ejemplos como ERP, CRM, Azure, Google, Analytics, Excel, SharePoint, ¿ya? Entonces, esta herramienta finalmente que nos va a permitir que nosotros, en base a toda esa información que tenemos dentro de una organización, podamos tomarla, limpiarla, cierto, y analizar, ¿ya? Análisis distintos, por ejemplo, un análisis de venta o queremos revisar, cierto, cómo ha sido nuestro trabajo, dependiendo del registro que las personas del equipo han realizado. O, por ejemplo, tenemos un inventario o un ingreso, cierto, de activos y queremos saber, por ejemplo, cuáles son los activos, por ejemplo, que se están adquiriendo más, como por darles ejemplos, cierto, de análisis de información empresarial. Esta herramienta nos permite fusionar todos esos datos y procesarlos, convirtiéndolos en información tangible, ¿ya? Que en este caso, además, podemos utilizar en visualización de dashboard, ya, como un mural, ¿cierto? Donde nosotros, además, podamos incluir gráficos, que no son solamente gráficos típicos que conocemos, ciertos circulares o de barras, sino que incluso hasta un mapa, ¿cierto? Si en algún momento necesitamos, por ejemplo, analizar dentro de nuestra organización cuál es la oficina o la sucursal, por ejemplo, que hoy está teniendo más ventas. Y eso es información clave, ¿cierto? Para nuestra empresa, para poder, cierto, tomar las mejores decisiones. Aquí nos dice, ¿qué no es? Power BI no es otro Excel. Ambos se complementan. No es un programa especializado para informáticos, es para cualquier persona que desee visibilizar los datos de la empresa. O sea, en este caso, claramente estamos hablando que vamos a poder tener la fuente, por ejemplo, de Excel, con nuestras planillas, nuestras bases de datos ahí. Pero Power BI, ¿cierto? Lo complementa. O sea, vamos a analizar esa información y, además, vamos a tener esta posibilidad, ¿cierto? De ir generando gráficos un poco más dinámicos que los que presenta, ¿cierto? Excel. Y también nos destaca, no es un programa especializado para informáticos. O sea, en este caso, Power BI es una herramienta, ¿cierto? Que la podemos utilizar en los distintos departamentos, ¿ya? Y, bueno, nos dice acá, como nota, acabe con la brecha que separa los datos de la toma de decisiones. Ahí sí podemos avanzar con la siguiente. Aquí vamos a ver un poco sobre también las ventajas de Power BI que debemos saber, ¿cierto? Esto, antes de darle el pase a mi compañera, ¿cierto? Nos indica, acá tenemos, unifica los procesos analíticos. Este software permite gestionar de manera simultánea los datos y la información procedente de diferentes o diversas plataformas, ¿ya? Entonces, nos va a permitir unificar estos datos. Es una herramienta visual intuitiva. La verdad que una vez que ya estemos interactuando con la aplicación, nos va a permitir rápidamente, como les digo, interpretar estos datos con bastante facilidad y de una manera muy ángil, ya en donde vamos a poder tomar esta fase de datos de las distintas opciones que vimos en la primera PPT, ¿cierto? Y vamos a poder rápidamente interactuar. Como mencionamos también, no es una herramienta para informáticos, sino que cualquier persona especialista de algún área que necesita, ¿cierto? Analizar algún tipo de información, lo va a poder realizar con Power BI. Nos dice, se integra con otras plataformas. Power BI se integra fácilmente con otras plataformas como SharePoint. Es una herramienta también que ocupamos bastante, ¿cierto? Para nuestro repositorio de documentación. Recordemos que SharePoint también hoy en día nos permite generar listas, ¿ya? Que también es posible, ¿cierto?, adquirir registros que el equipo va realizando a través de SharePoint. Y estos también se pueden conectar, por ejemplo, a un BI para ir analizando incidentes, programación de trabajo, etcétera, etcétera. Nos dice, Office 365, también podemos sumar, ¿cierto?, documentación a través de la ofimática. Dynamic, por ejemplo, también, que es la opción también que podemos ir sumando información, bueno, entre muchas otras, ¿ya? Incluso, por ejemplo, aplicaciones bastante utilizadas de 365 como Forms, ¿cierto?, que podemos bajar un Excel. Ese Excel también lo podríamos analizar con BI o una planificación de Planner, ¿cierto?, que trabajamos como equipo. También podemos exportarla, por ejemplo, a un Excel y luego analizarla con Power BI, ¿cierto?, para poder saber cuántas tareas tenemos como equipo o tomar también decisiones. Tenemos, por otra parte, la seguridad y privacidad, ¿bien? Como todas las herramientas de la suite de 365, esta herramienta también nos garantiza la seguridad de los datos, ¿ya? Ahí, como aparece en la presentación, nos ofrece, dice, rigurosos controles de accesibilidad, tanto a nivel interno como externo. Recordemos que vamos a estar logueados, ¿cierto?, con nuestras credenciales, que es ahí donde se aplican todas las políticas de seguridad, tanto que ha integrado nuestra empresa, ¿cierto?, y también el respaldo de Microsoft. Nos aparece, finalmente, como ventaja, más control y más rentabilidad. Esta herramienta dice, las empresas pueden tener el control de todo lo que sucede en la compañía, analizar su rendimiento, optimizar su productividad e impulsar su rentabilidad, ¿ya? Que son opciones muy importantes para tomar buenas decisiones dentro de nuestra empresa, ¿cierto?, y de esta manera también visualmente traer estos datos, ¿cierto?, para lograr, ¿cierto?, esta decisión, ¿cierto?, en cuanto a decisiones a tomar en las distintas áreas. Bien, seguimos ahí avanzando y, bueno, aquí yo le voy a dar el pase, ¿cierto?, a mi colega Nathalie Bravo, que ya es especialista, analista de datos con Power BI, así que le voy a dar el pase para que nos pueda explicar las distintas opciones que tenemos para utilizar Power BI, cuáles son sus diferencias, ¿cierto?, licenciamiento y también nuestra demo. Hola a todos, buenas tardes, ya porque ya son tarde. Miren, ahora, luego de ver las ventajas de Power BI y lo que es Power BI, también tenemos que tener en cuenta que se separan distintos aplicativos o en distintos componentes. Uno, o sea, tres de sus principales componentes son Power BI Desktop, Power BI Service y Power BI Mobile. ¿En qué se diferencia cada uno de estos? Para poder tener claro esto, significa que el Power BI Desktop es donde nosotros desarrollamos todo el tema de reportería, las visualizaciones, técnicas, a afraid, las visualizaciones donde hacemos la transformación de los datos, etcétera. Power BI Service, si bien ahora Microsoft está lanzando nuevas versiones, donde sí es posible desarrollar en Power BI Service, no está totalmente estable, ya que no se puede ocupar todas las funcionalidades que tiene Power BI Desktop para desarrollar. Pero su principal función en Power BI Service es nuestro prepositorio en la nube de toda la reportería, ya sea informes como dashboard, como conjuntos de datos, etc. Es aquí donde nosotros podemos publicar nuestro reporte o nuestro dashboard y de ahí poder compartirlo para su visualización a distintas personas. A partir de acá nosotros podemos crear una página en OneDrive y llamar al reporte en sí para poder consumirlo. Acá también podemos hacer el compartir a las diferentes personas, ya sea de nuestra organización como externos. Ahí hay que hacer una pequeña configuración antes, pero es posible hacerlo sin ningún problema. Por el otro lado tenemos Power BI Mobile, que es, entre comillas, el Power BI Service, pero en el teléfono. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desarrollamos diferentes reportes en Power BI Desktop, nosotros tenemos la opción de indicar que nosotros vamos a hacer un desarrollo mobile. Entonces se adecua la página y los elementos para que sea posible consumirlos a través de un teléfono móvil sin necesidad de que tengamos que adecuar la página, que tengamos que achicar o agrandar los gráficos, sino que todo directamente lo podemos configurar a través del Power BI Desktop para saber si es que lo vamos a necesitar ver en su versión de la nube o bien en su versión del teléfono. Para poder descargar, tenemos que acceder al portal de Microsoft 365 en la pestaña de Power BI y ahí vamos a tener la opción de descargar el Power BI Desktop. No necesitamos descargar ningún otro aplicativo porque todo lo demás ya es en la nube, es directamente a través de un enlace. No es necesario descargarlo en nuestro propio computador. Bueno. Si bien existe una descarga, es más que nada para poder desarrollar dentro del aplicativo, pero no necesariamente para su visualización. Ojo ahí. Por otro lado, siguiendo un poco de la ventaja y de la descripción de Power BI como tal, tenemos por un lado que tiene una protección de datos. porque si bien, primero, nosotros cuando desarrollamos un reporte, nosotros estamos llamando la información, no así modificando la información. Por ende, Power BI no hace una edición de la información que nosotros tenemos. Solamente esa información la podemos visualizar. Podemos hacer transformaciones dentro de nuestro Power BI sin ningún problema, pero no va a afectar el origen de datos, ¿ya? Y por eso se llama que tiene una protección persistente, ya que si es que, por ejemplo, a mí me comparten un repositorio, o sea, un reporte, el cual tiene información de la compañía externa, yo no necesito ver, o yo no voy a tener la capacidad de ver los orígenes de datos como tal, sino que solamente voy a poder ver lo que está restringido para mí, ¿ya? Por otro lado, hay que tener claro que todo lo que tenga que ver con la suite de Microsoft, ya sea la Ofimática, ya sea SharePoint, ya sea la nube de Azure, todo está unido o pre-unido, pre-cargado dentro de nuestro Power BI, de nuestro aplicativo, para tener una mejor conectividad y no tengan problemas de configuraciones entre las conexiones de ambos, ya sea del Power BI, como por ejemplo, de la novedad de Azure, de la base de datos, o de un SharePoint, o de un SQL Server, etcétera, ¿ya? Y por último, tenemos el tema de los conectores, que Power BI tiene aproximadamente más de 500 conectores, las cuales, como dejo Sol antes, se pueden conectar a diferentes fuentes de datos, ya sea el mundo de Microsoft, que sería SharePoint, la Ofimática, Azure, SQL Server, también el mundo de Google Analytics, también es posible conectarlo, por ejemplo, si nosotros necesitamos hacer una validación de rentabilidad, pero lo tenemos en dólares y necesitamos sacar el valor a pesos chilenos diariamente, nosotros con esto es posible obtener a través del servicio de impuestos internos, conectándonos a su página y obtener esos datos. Es decir, Power BI no está limitado solamente a la suite de Microsoft, sino que también podemos conectarnos a fuentes externas que no estén soportadas por Microsoft, pero sí podemos tener la información necesaria para poder representarla o visualizarla de la mejor forma y de una manera más completa. Existen cinco fases, que las voy a nombrar rápidas, pero existen cinco fases de Power BI, las cuales todas se complementan, pero no necesariamente tienen que ser secuenciales e iterativas entre sí. Primero vamos a obtener los datos de diferentes orígenes, luego vamos a preparar estos datos, ¿qué significa? Vamos a limpiar los datos de basura que no necesitamos, le vamos a dar el tipo de dato correspondiente, por ejemplo, si es una fecha, si es un número, si es moneda, si es porcentaje, etcétera, lo podemos hacer en esta fase. Luego tenemos el modelado de datos, el cual indica cómo nosotros vamos a ir a relacionar nuestras diferentes tablas para tener una información mucho más completa. De cuarta tenemos la visualización de los datos, quiere decir esto, directamente es los gráficos, ¿ya? Porque hay mucha gente que le llama a las visualizaciones y otros dicen los gráficos. Es lo mismo en cuanto a concepto. Bueno, y por último, por quinto puesto, estaría, o la quinta fase, sería la reportería del dato, donde nosotros ya le damos la estructura y el formato a las visualizaciones y al reporte como tal. Bueno, como dije, pueden haber proyectos donde se necesiten todas estas etapas, ¿cómo pueden haber proyectos que no? Porque supongamos la fase de preparación de los datos no sea necesaria, ya que los datos ya vienen listos desde la base de datos, o desde el Excel, o desde Azure, etcétera. Y como dije, no son secuenciales, sí son iterativos. Es decir, yo puedo hacer el paso uno, que es el obtener el dato, lo puedo hacer, perdón, lo puedo realizar cinco o seis veces durante mi proyecto porque necesito hacer cinco o seis orígenes distintos. El tema del modelamiento también. Todas se pueden iterar cuantas veces necesiten, pero no es necesario que sean consecutivas entre sí. No siguen un orden predeterminado. ¿Ya? Ya, la gran función de Power BI es poder visualizar los datos ya sea en tiempo real o calendarizar la programación, o sea, la actualización para que sea lo más real que se pueda. ¿Por qué? Porque dependiendo del origen de datos que haya, es posible hacerlo en tiempo real y a veces no. Después, por ejemplo, si es que tenemos bases de datos y como un motor de base de datos, es posible realizarlo, pero si es que, para que sea una actualización en tiempo real. Pero si nuestro origen de datos es un Excel, un SharePoint, no es posible calendarizar esta for, o sea, esta acción. Pero sí es posible calendarizar de que, no sé, cada media hora sí se actualice. No va a ser tan real, pero sí va a poder ser lo más cercano a lo real. ¿Ya? La idea es que cuando nosotros visualizamos o cuando creamos un reporte, la idea es que dentro de los primeros 5 a 10 segundos, la otra persona a la cual se lo compartimos, sea posible, o sea, sea capaz de entender lo que se le está reflejando a través de gráficos. ¿Por qué? Porque tiene que tener una vista sencilla, una vista amigable, y una vista que en cuanto a colores y espacios, se pueda reflejar la información de la manera más clara y concisa posible. ¿Para qué? Porque lo que nosotros necesitamos o a lo que queremos llegar es poder tomar decisiones en base a datos sin necesidad de llegar al detalle como tal, sino que ver lo macro, pero bien hecho. Bueno. Bueno, volvemos a repetir un poco lo que ya hemos dicho antes, es que nosotros podemos extraer información de diferentes fuentes de datos y poder visualizarla sin necesidad de que toda la información esté en, por ejemplo, en un archivo Excel, sino que podemos complementar un archivo Excel con una query de un SQL Server, con una información que esté en la web, etc. En streaming también se puede hacer, no hay ningún problema. Lo importante es que, como dije anteriormente, a través de los gráficos se puedan tomar decisiones en base a las conclusiones que estén dando las visualizaciones o los gráficos que estamos presentando, y que cada gráfico por sí solo pueda contar una historia distinta a través de la interacción que nosotros vamos a tener con los distintos gráficos. Bueno, las ventajas ya las nombramos y ahora les voy a nombrar más o menos los tipos de licenciamiento. Existen distintos tipos de licenciamiento que son gratuitos y que son pagados a través de Power BI, ¿ya? Todo esto, la diferencia es que, bien, nosotros podemos, ya sea con el pagado y con el gratis, podemos obtener los mismos datos, podemos ir a los mismos conectores, la diferencia va a ser en cómo nosotros vamos a publicar esta información, cómo la vamos a compartir, y algunos gráficos que son ya pagados como tal. Bueno, por ejemplo, Power BI Pro, esta versión está incluida en el paquete de Office 365, Enterprise S5, si no me equivoco, ahora tiene otro con las nuevas actualizaciones que está tirando Microsoft. Y, más que nada, su conjunto de datos, el tamaño máximo que pueda tener va a ser de un giga y el almacenamiento como tal sería 10 gigas en cuanto por usuario o por cuenta. Este almacenamiento y este conjunto de datos, todo se va a medir ya en la nube, en nuestro Power BI Service o en el servicio de Power BI, como lo quieran escuchar. Pero esas serían las limitaciones. Tenemos un giga por conjunto de datos, 10 gigas que sería por el total de cuenta y máximo 8 actualizaciones automáticas por día. ¿Ya? Acá nosotros no vamos a tener problemas en cuanto a los conectores, en cuanto a las visualizaciones, etcétera. No hay problema. Lo que sí, si, por ejemplo, a mí me comparten un reporte y yo no tengo una licencia BI Pro, yo no voy a poder visualizar ese reporte. ¿Ya? Esos son como un poco las condiciones de. También tenemos el Power BI Premium, el cual se divide en dos. Premium por usuario y Premium por capacidad. Premium por usuario significa que el usuario va a tener las configuraciones Premium. Por ejemplo, si yo desarrollo un reporte y lo quiero publicar, yo tengo, yo puedo tener todas las configuraciones, todas las capacidades, pero si quiero compartírselo a alguien para que lo visualice, esa otra persona también va a tener que tener Premium por usuario. En cambio, si tenemos Premium por capacidad, esto significa que tiene el área de trabajo, que es como nuestra carpetita contenedora de estos reportes, esta va a tener la capacidad Premium, ya independiente quién desarrolló el reporte, sino que lo va a tener la carpeta, no las cuentas que están interactuando en ella. Bueno, ¿y cuáles son como más o menos las características principales? Es que, tanto en Premium por usuario como Premium por capacidad, ambos van a tener 10 GB de almacenamiento en conjunto de datos, ¿ya? También 10 TB en almacenamiento completo, no por conjunto de datos, ya que el conjunto de datos está asociado a un reporte o a varios reportes, pero no a la capacidad. Entonces, 10 GB, perdón, por conjunto de datos, 10 TB, por capacidad como tal, y acá es posible realizar hasta 48 actualizaciones programadas, es decir, cada media hora poder hacer una actualización sin ningún problema. La PRO solamente transmite 8 al día, o sea, al día sí. En cambio, la Premium va a ser 48 sin ningún problema y así vamos a tener los datos más reales, como dije al principio, en tiempo real o lo más cercano a tiempo real. Vamos a hacer una pequeña diferencia o comparativa entre Power BI versus Tableau. Ambos son, o ambos se ocupan para hacer reportería y para hacer analítica de datos, ¿ya? Pero la diferencia entre uno y otro es la complejidad para desarrollar y obviamente el precio que es lo que más le importaba a la mayoría de las personas. Power BI es bien amigable en cuanto al diseño y en cuanto a dónde tengo que hacer cada cosa, ¿ya? Tableau, si bien funcionan parecido, Tableau es un poco más complejo en el sentido de, por ejemplo, hacer cálculos, hacer métricas, poder limpiar estos datos, no es tan como amigable. Para usar Tableau sí es necesario tener un poco más de conocimiento en cuanto a la programación, si bien no es necesario que sea un informático, pero sí saber un poco de cómo se trata un poco la programación, cómo se van uniendo conceptos, etcétera. y otra comparativa sería con ClickView que ClickView como solución es muy flexible y bien, como bien dice, es muy robusta, es muy completa en cuanto a todo lo que tiene que ver con reportería, también admite una gran cantidad de conectores, también tiene una estructura en cuanto al compartir los informes bien sólida, bien configurada y todo, pero el problema es que es un software bastante caro. No puedo dar los precios acá, obviamente, por un tema de transparencia y todo, pero es mucho más caro que Power BI. Sí tienen un soporte también bueno y todo, pero si es que ya vamos al foco que sería como más que nada representar gráficamente, no sé, supongamos las ventas de la empresa, ClickView lo hace, pero más que nada está más enfocado para los perfiles de Data Science. ¿Por qué? Porque ClickView tiene muchas funciones de analíticas estadísticas, ¿ya? Porque esa es como su principal función, ver el forecast de, no sé, de las ventas anuales, ver el tema de los insumos, como más más llevado a la analítica estadística que la analítica ya como tal del dato. Porque si es que nosotros ocupamos ClickView para un simple reporte, ok, va a funcionar, ningún problema, pero no le estamos sacando todo el provecho que realmente tiene la herramienta, entonces para eso en cuanto al costo y en cuanto a la habilidad mejor ocupamos Power BI. ¿Ya? Y por el otro lado de ClickView o lo malo de ClickView a mi parecer es que la estabilidad de los conectores no está bien soportada, entonces hay muchos conectores que no es posible obtener información como hay otros que sí, no tenemos ningún problema, pero en cuanto a ese punto Power BI le gana porque va a tener mayor soporte a diferentes conectores y tienen más capacidad de conectores, más cantidad de conectores hacia las distintas fuentes de datos. ¿Ya? Ya, ahora yo les voy a hacer un pequeño, una pequeña demo de cómo poder ocupar Power BI. Un segundo aquí para compartirles. Ya. Acá les voy a mostrar Power BI Desktop. Este es nuestro aplicativo. Si bien podemos ver en la parte de arriba la barra de herramientas donde tenemos varias opciones en las cuales nosotros podemos obtener, por ejemplo, los datos. Acá es donde nosotros podemos ver los distintos tipos de orígenes de datos. Estos son los más comunes, pero si colocamos más, podemos ver todos los tipos de datos que podemos ver en cuanto a archivos. si quieren tomar como origen de datos algún archivo, algún Excel, CSV, etcétera. También tenemos los conectores de base de datos que sean, por ejemplo, en SQL Server, también tenemos los de HANA, SAP, tenemos los de TeraData. Todo esto son motores de bases de datos como tal. También tenemos los de Power Platform que estos quieren decir, estos ya son un poco más de para licenciamiento premium, así que no se los voy a nombrar tanto porque tiene mayor complejidad. También tenemos todo lo que tenga que ver con el mundo Azure, los servicios en línea que pueden ser de la ofimática como de Azure o externos y otros para poder interactuar con diferentes orígenes de datos sin necesidad de crear algo nuevo. Por ejemplo, nos podemos conectar al web, nos podemos conectar a una fuente de data que sería, no sé, el CRM o el Dynamics 365, etcétera. ¿Ya? Por el lado de la derecha nosotros vamos a tener tres pestañas, si se puede decir, donde de más a la derecha están los datos que serían nuestras tablas y los campos correspondientes a cada tabla en el sector del medio, la visualización del medio, donde nosotros tenemos los diferentes gráficos como tal y las configuraciones de ese gráfico. Si, por ejemplo, nosotros acá tenemos una tabla, podemos ir rellenando la información según sea necesario. ¿Ya? Las tablas generalmente se ocupan para mostrar el detalle de algo. Bueno, pero, ¿qué pasa si nosotros necesitamos algo, un gráfico o una visualización que no está acá? Acá vamos a tener los tres puntos donde podemos obtener más objetos visuales dentro de toda una galería que tiene Power BI y vamos a poder importar las planillas distintas a los objetos visuales. ¿Ya? Por ejemplo, acá nosotros podemos ver los que sí están pagados o los que sí solicita cobro y eso está relacionado al licenciamiento premium. ¿Y cómo lo podemos saber? Porque acá arriba tenemos nuestro indicador. Por ejemplo, ya vamos a este que es bien simple. Lo vamos a importar. Lo vamos a agregar o importar e inmediatamente se agrega acá. Entonces nosotros simplemente podemos llegar y ocuparlo sin ningún problema. por el otro lado dentro de las pestañitas que tenemos a nuestra derecha también tenemos los filtros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer filtros acá dentro del objeto visual. Decir que por ejemplo acá el cargo solamente quiero que me muestres todo menos los que tienen blanco. Entonces va a quitar los blancos. También tenemos filtros de la página significa que cada filtro que nosotros agreguemos acá solamente va a aplicar a la página como tal a la que tenemos acá. Por ejemplo página 1 si queremos la segunda página página 2 página 3 etc. Y el último filtro es el de todas las páginas. Significa que nosotros si por ejemplo tenemos la información desde del año 2020. Pero solamente en todo nuestro informe necesitamos mostrar la información solamente del último año que sería el 2023 en este caso nosotros podemos configurar y definir en este sector que solamente queremos la información del 2023 y eso va a aplicar a todas las páginas del reporte ya por si que nos vamos a la parte izquierda tenemos estos tres íconos ya cada uno de estos íconos representa una vista distinta pero todo va a estar relacionado al informe o al reporte que nosotros queremos ver primero la que nosotros estamos viendo voy a achicar un poquito esto la que nosotros estamos viendo que es la vista del informe cómo va a quedar el desarrollo la visualización como tal cómo la voy a ver yo o a las luego tenemos la vista de las tablas donde acá si por ejemplo tenemos alguna duda de algún monto de algún atributo etcétera nosotros acá podemos ver por ejemplo no sé acá necesitamos ver o no sé cuál es el director de venta entonces ya acá está el director de venta entonces lo puedo ver y me voy a la página principal a la de visualización y puedo comprobar que los cálculos hechos estén correctos o no acá es posible ver todas las tablas y te muestra todos los datos todos no hace una previsualización de los datos ya y por tercer la vista nosotros vamos a tener la vista del modelo que quiere decir esto es como voy a chicarlo un poquito que se vea mejor como las tablas se van a ir relacionando entre sí para que nos dé una información mucho más compleja en cuanto a en cuanto a los datos que nosotros tenemos porque por ejemplo yo ya importé previamente este modelo de datos por honor al tiempo entonces esto se trata más que nada de un análisis de ventas relacionados a X sectores o X regiones ya entonces por ejemplo yo acá en la tabla de ventas total yo tengo ok tengo las ventas pero y como si yo tengo la ID del empleado como se llama el empleado entonces claro yo necesito hacer una relación entre el empleado y la venta a través de su ID para poder obtener el nombre del empleado ya se va entendiendo un poco entonces si nos vamos perdón si nos vamos literalmente a la visualización como tal vamos a crear primero un gráfico de barras y que nos muestre los empleados y sus ventas totales ya algo simple entonces sabemos con anterioridad que la tabla empleado y la tabla vendedor es o sea perdón la tabla empleado y la tabla venta total están unidos por el ID del empleado entonces yo puedo colocar el nombre del empleado y la venta de cada uno entonces inmediatamente el Power BI va a crear este gráfico y va a indicar de mayor a menor quién hizo más ventas y quién hizo menos ventas y cuál es el monto ahora empezamos a darle formato a nuestro gráfico por ejemplo nosotros queremos que nos muestren los datos que nos diga exactamente cuál por qué porque visualmente ok yo sé que Linda Mitchell tiene la mayor cantidad pero cuánto es el valor real me tengo que situar o posicionar sobre el gráfico pero no lo necesitamos queremos que sea visualmente legible entonces lo que vamos a hacer es configurar todo eso le vamos a indicar que no queremos o sea que no queremos detalle que la posición de los decimales va a ser solamente uno le vamos a cambiar el color ahí sí le vamos a vamos a indicar que va a ser un poco más grande para que se visualice mejor y también le vamos a indicar que ahora le vamos a dar un poco más de ya formato un poco más bonito acá dentro de las barras podemos darle también colores le indicamos que se ha degradado nomás sea por la venta total la suma y que el valor más bajo sea un rojo y el valor más alto sea un color verde podemos agregarle un color intermedio que sea amarillo ya entonces aceptamos inmediatamente va a dar el di los colores correspondientes dependiendo de los datos que nosotros le estamos indicando ya en este caso a mí personalmente no me gusta esta leyenda entonces se la vamos a sacar y queda visualmente mucho más legible le vamos a cambiar el título venta por empleado acá le vamos a cambiar venta todo esto equivale al formato y le vamos a dar un formato más bonito vamos a indicar que el fondo vamos a decir que una transparencia de 10 va a tener un borde visual con unas esquinas redondeadas y le vamos a colocar una sombra la cual sea no tan oscura ya y así es como nosotros vamos a ir dándole mejor formato y mayor legibilidad a nuestra información claro también podemos colocar un título el cual sea no sé análisis de ventas por ejemplo le podemos colocar que sea del 2020 no sí 2020 entonces acá también le tenemos que dar un formato 32 para que sea más entendible y le vamos a quitar el fondo entonces claro acá le dijimos que iba a ser el 2020 cierto pero que nos falta decir un filtro para que nos indique que es de el 2020 entonces acá lo podemos hacer con un filtro avanzado y tiene lugar a partir del 01 del 01 del 2020 inmediatamente cuando aplicamos el filtro ya se nos movieron todos estos datos ¿por qué? porque solamente van a mostrar los que aplican con el filtro que nosotros le indicamos ¿ya? es así como nosotros podemos interactuar con la información podemos ver también una esta sirve más que nada para hacer para visualizar los KPIs para visualizar los resúmenes de la información por ejemplo si nosotros acá queremos saber la venta máxima que ocurrió en el 2022 obviamente porque ya tenemos el filtro acá entonces generamos indicamos que queremos la venta máxima y acá inmediatamente donde tenemos los campos al colocar la flechita vamos a poder tener diferentes medidas precalculadas que esto directamente lo hace por debajo el Power BI podemos obtener la suma que sería la suma total de todas las ventas realizadas en 2022 el promedio el máximo mínimo recuento distintivo que significa contar todos los elementos que sean distintos el recuento que sería contar todos los elementos que hay la desviación estándar varianza y mediana que serían las funciones estadísticas que nosotros estábamos hablando anteriormente entonces en este caso yo necesito sacar la venta máxima cuánto fue también le vamos a dar un formato distinto la cual va a ser uno y también le vamos a colocar un fondo gris un fondo gris con una transparencia de 10 un borde visual con una y una sombra para qué para que sea aprox del mismo formato porque lo queremos ver de igual forma podemos ocupar el mínimo de la venta podemos hacer exactamente lo mismo que sería la venta lo dejamos en el campo y acá le indicamos que va a ser el mínimo ya y como todo esto viene desde Microsoft también tiene las propiedades de la ofimática entonces para no tener que aplicar nuevamente un formato y hacer todas las configuraciones de nuevo simplemente podemos copiar formato acá y se lo copiamos y no hay ningún problema en cuanto a la visualización y así nos quedaría el máximo y el mínimo de las ventas del año 2023 o sea 2023 perdón tenemos las ventas por empleados y también podemos generar por ejemplo un gráfico circular o de torta como para terminar y no alarganos tanto donde podríamos ver las ventas por región ya si nosotros vamos de nuevo a la vista de tablas tenemos que las regiones podemos tener el país el continente y la región como tal que lo lo vemos a nivel chileno puede ser como norte sur o el centro la macro zona norte la macro zona sur etc en este caso vamos a revisar por continente las ventas realizadas ya entonces tenemos continente y le indicamos cuál va a ser las ventas entonces nuevamente nos vamos a los formatos le indicamos que no quiero que me resuma nada lo podemos subir un poco para que se note más si uno lo decimos uno y acá también uno entonces nosotros acá podemos mostrar podemos mostrar directamente el dato como tal ya y el porcentaje o los dos o solamente uno o los tres que quiere decir los tres que la leyenda también va a participar significa que lo dejemos así en mi opinión visualmente no me gusta así y generalmente dejo datos del o sea valor de datos y porcentaje del total o porcentaje del total que ahí se entiende se visualiza un poco mejor si necesitan más detalles nosotros podemos agregar los detalles ningún problema por ejemplo ay acá los detalles que necesitamos también la venta ay perdón acá entonces se indica el continente la venta en cuanto al número y al porcentaje pero esta vez es solamente situándolo vamos a copiar formato como copia el formato también va a copiar los valores no hay ningún problema y le vamos a indicar que la leyenda va a ir abajo al centro y los colores para que se vean un poco no tan fuertes vamos a dejar un poco más planos y así es como nosotros vamos a poder interactuar y desarrollar nuestra reportería nuestra reportería sin ningún problema la idea es siempre entender lo que necesitamos para poder saber saber qué datos tenemos y cómo mostrarlos o sea no sacamos nada con tener un millón de información si en verdad no sabemos lo que queremos llegar a mostrar al final por ejemplo podemos tener todas las ventas de nuestra organización de nuestra compañía pero si nuestro reporte quiere hablar de la asistencia y las vacaciones de nuestros colaboradores no es necesario que tengamos las ventas entonces así va un poco el tema del análisis como bien se dijo en un inicio no es necesario que seamos informáticos para poder desarrollar reportes pero si es necesario conocer los datos que tenemos y saber a lo que queremos llegar para poder desarrollar y hacer un reporte un poco más complejo y eficiente en cuanto a lo que necesita bueno Sol no sé si estás si estoy viendo mi cámara que no no sé por qué no me la muestra ahora denme un segundo bien bueno hay unas preguntas Natali que nos hizo acá en este caso Rodrigo Cofré bueno son dos consultas él nos indica la primera consulta dice en qué se diferencia Power BI Desktop y Power BI Report Bull Ya el Power BI Desktop yo por ejemplo lo puedo bajar sin ningún problema puedo desarrollar y todo el tema y listo lo subo al Power BI Service mi reporte es como lo normal pero el Power BI Report Bull es instalar un servidor de Power BI en un local tienen costos distintos porque ya sería dentro de la organización por ejemplo no van a tener problemas en compartir los distintos licenciamientos para que todos tengan todos los de la organización tengan el mismo licenciamiento sino que ya con el Report Bull tienen un valor distinto y ahí se puede acceder al licenciamiento gratis porque es instalar el servidor de Power BI en un servidor local dentro de la organización eso es a grandes rasgos también se puede desarrollar pero también tiene otras herramientas las cuales se pueden conectar directamente a un un hay algún origen de datos y ahí transformar la información y que se queda alojada ahí sin ningún problema y tener como otro origen dentro de nuestro servidor dentro de nuestra organización es más que nada eso uno es el aplicativo que es Power BI Testop el aplicativo que yo bajo y luego se habla se comunica con el servicio que hay en la web y el otro es un servidor ya más físico que tú instalas en la organización y ahí tiene distintas restricciones en cuanto a licenciamiento en cuanto un poco más poderoso en cuanto al al procesamiento pero más que nada eso a grandes rasgos no sé si se entendió no lo volvemos a explicar ahí también nos eh indica otras una segunda pregunta nos dice existe alguna licencia que permita solo visualizar paneles en la aplicación móvil solo visualizar paneles sí es que la licencia de mobile es gratis pero claro solo puede visualizarlo no puede hacer nada más super bien no sé si alguien más tiene alguna duda hay que que era aprovechar este minutito y bien parece que no tenemos más consultas bueno les damos las gracias a todos por haber participado en este nuevo webinar les comento que estamos realizando más cierto webinar con respecto a las aplicaciones de 365 así que también les vamos a hacer llegar cierto la invitación para el nuevo webinar que sería en el mes de diciembre ya que está enfocado a lo que es Microsoft Viva así que estén atentos ahí porque vamos a mandarle también la invitación a que puedan ustedes participar o personas también que sean de sus áreas o de su empresa cierto puedan participar de este nuevo webinar vamos a dejar también el acceso a la grabación de este video del webinar cierto para que también lo puedan visualizar las clases y estos webinars estamos sumándolo a nuestra plataforma de YouTube así que lo van a encontrar como Nebulan igualmente les vamos a compartir el enlace ya para que puedan tener la grabación ahí respondiendo a Alicia muchas gracias a todos que tengan una excelente tarde y nos vemos para el siguiente webinar que estén muy bien chao 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 gracias